Hola a todos, vamos a continuar con Persona 5 y tenemos que ir a Mementos, pero no por la noche, no podemos ir por la noche, ¿verdad? Podemos pagar 5.000, tengo 5.000 yenes, tengo 5.000 yenes, es verdad, vendimos un montón de armas y movidas. Mementos, pero esta noche hay que hacer algo, y podríamos llamar a la... decidimos la semana pasada, porque se me olvida una semana pasada que hacemos, estamos en live stream y esas cosas, por cierto. ¿Qué íbamos a hacer esta noche? Porque podemos llamar a Kawakami, o, vamos a comprobar, o Kawakami, o Nadie, o Nada, o Kawakami. Así que quedemos Kawakami, ¿verdad? ¿Lotería? ¿Es la lotería ya? Creo que ya fui a ver la lotería, voy a mirar, a ver. Ah, pero fui por la noche y era distinto, me parece que tendría que esperar más tiempo. Vamos a comprobarlo. Pero si no quedamos con Kawakami, pues tampoco tenemos nada mejor que hacer. O creo que ya compré, bla, 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 nada, hasta el mes que viene a finales nada, por la noche por el día, o sea, tengo que venir por el día. Pero por el día tengo que ir a hacer el Mementos, efectivamente. Me has llamado Tartarus, pero bueno. Podríamos hacer flores o ir al cine. Pero estoy entusiasmado por gastarme 5000 yenes. Sí, ¿por qué no? ¿Vas a llamar a Kawakami? Sí. Vamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Hola, Becky, a esperar, eres tú. Es verano, así que... No, es verano, pero no pierdas el... La concentración... Teníamos examen la semana que viene en el juego, me acabo de dar cuenta el miércoles. Un día de estos habría que estudiar, aunque ya tenemos el nivel 3 de estudio, me estoy poniendo aquí como los personajes del juego, me estoy echando flores y estoy haciendo como que soy más listo, carismático, lo que sea, de lo que realmente somos. Pero da igual, no ser el primero ni el último. Nivel 3, o sea, que va a costar subir otro nivel de inteligencia antes de los exámenes, básicamente imposible, pero algún día habría que estudiar, no sea que, que no estoy seguro, que compruebes si los días anteriores has estudiado algún día. Así que, alguna vez habrá que estudiar, que lo sepáis. A ver, podríamos, deberíamos estudiar. Nos sube carisma o encanto, una de las dos. No pierdas la concentración. Todavía estás en el instituto, así que no te vayas a, por ahí, a jugar toda la noche, a hacer el ganso, que lo llamamos nosotros. Espera. ¿A esto se le considera jugar por la noche? Depende. ¿Me vas a ofrecer más servicios ya? ¿O peor? Bueno, es bajo mi supervisión, así que está bien. Ya, no sé, yo... Bueno, da igual. Siempre que me solicites, haré tus latales del hogar por 5.000 yenes. Será posible. Toma un genbu. Acarícialo. Acaríciame el genbu. Acaríciame la tortuga, dragón. Oye, eso me ha la cabeza también. Da igual, vamos a no hablar de ese tema. Ok, me pasaré por allí, por la tienda. Limpia la habitación antes de que llegue, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer tú. Kawakami parece feliz de que la haya solicitado. En mi imaginación no parece cansada. Honestamente parece como siempre. Tampoco le cambian el modelo, pero vamos, que sí. Mi vínculo aumentará pronto. Bien, eso es relativamente rápido. Acababa de subir de nivel, o sea que eso es bueno. Buen trabajo. Tortuga, dragón. Uh, me van a saltar por la noche. Hemos perdido. Se acabó el juego. No recordaba esto. No seas ridículo. Yo no he sido... Ok. 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 ¿Este nuevo aliado que ganaste fue Makoto? Solo cuéntame la verdad. Ya sabes, ya conoces la verdad. No tienes ni idea, ¿eh? O puntos suspensivos. Ajá. Nota mental, apreciendo nota mental. Esto habrá que discutirlo después. Ok. Por cierto, esto cuenta, santo de que hoy derrotamos al tío ese el otro día. Que sí, a la inútil de tu hermana. Inútil. Inútil. Uno o dos. Yo creo que uno. Ya conoces la verdad. Y el portavoz está... Dice no. Inexplicable. Makoto. Eso es ridículo. Sí, lo que tú dices es cierto. Sí, lo que tú dices. Aunque por lo que sabemos el protagonista no sabe hablar. Pero eso de él... Si lo que tú dices va a ser importante. ¿También está Makoto yendo de la policía cuando te arrestamos? No quiero decirlo. Pregúntaselo tú misma. Puntos suspensivos otra vez. Primero decimos... Ya conoces la verdad. El protagonista hace como que no. Pero luego dices... Si lo que dices es cierto. ¿De qué me estás hablando? ¿Pregúntaselo tú misma? ¿Eh? Ahora que lo pienso. Empezó a hablar mucho sobre la investigación a partir del verano. Sacándote información. ¿Eh? Oh no. ¿Me vas a spoilear la siguiente? ¿Será posible? ¿Me vas a spoilear el siguiente palacio? De gracia. Deja de hacer eso. Mascoto aparte. Mencionaste otro detalle importante. ¿Kaneshiro dijo realmente que había alguien más utilizando el metaverso aparte de los ladrones fantasmas? Poyeces tercero. Uno de los motivos por los que cambiamos de nombre al equipo fuera para no relacionarnos con el primer caso. Que es el que hicimos cerca. Que nos afectaba en lo personal. ¿Por qué todo el mundo sigue llamándonos de la otra manera? Desgraciados. Esas palabras podrían interpretarse como intentar echar la culpa a esta otra persona, ¿sabes? Es la verdad. Interprétalo como quieras. Puntos suspensivos. Y ahora la tía me va a spoilear el siguiente palacio, ya verás. O sea, posible. Lo que tú digas, preciosa. Pero ¿por qué os inventaréis una historia tan elaborada y entonces intentaríais desviar la culpa? Eh, somos adolescentes. Tampoco todo sigue una lógica así estricta. Funcionamos más por impulsos. Hay dos posibilidades. O sea, simplemente has estado intentando confundirme con tus mentiras. Hay dos posibilidades. O has estado intentando confundirme con tus mentiras. O todo lo que me has contado es cierto. O, como suele ser más normal, algunas cosas son verdad, otras son mentiras, algunas son exageraciones. ¿Me has estado diciendo la verdad desde el principio? Honestamente no sé ni qué he estado diciendo, aunque llevamos 70 horas casi. ¡Por supuesto! No tengo motivos para mentir. O sea, ya estamos detenidos. Puedes ser tú la que decidas eso. No has estado diciendo la verdad, ¿no? Honestamente no sé ni qué te he estado diciendo. Sí, es verdad. Me robaron 100.000 yenes, ¿te lo puedes creer? ¿Que estafaron al estafador? Por supuesto, no tengo motivos para mentir. Oh, puede ser tú la que decidas eso. Y como mires al reloj, me voy. O sea, que le den... Que me... Que me droguen otra vez y me peguen una paliza. Lo prefiero a esto. Esto es acoso psicológico, que lo sepas. Me estás creando un trauma con el... No tengo tiempo para ti, pero llevamos aquí 30 horas. Eh... Sí, dos o tres. Que... Sí, tú... Tú sabrás. Yo qué sé. Decídelo tú. Ese es el plan. Aunque también estoy investigando a un ladrón que roba corazones. Muy bien. No importa lo absurdo que parezca. Revaluaré mi posición sobre si te creo o no por ahora. En retorno, cuéntame la verdad y solamente la verdad. Es un buen trato. Es un buen trato. ¿Es aceptable? No teníamos ya un trato. No teníamos un enlace social. He hecho un trato con Sae Nijima. No teníamos un enlace social con esta ya. Bla, 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 enlaces sociales. Pensaba que ya tenía un enlace social contigo. ¿Por qué pensaba que ya tenía un enlace social contigo? ¿Qué? Lo estaba suponiendo hasta ahora. ¡La arcana del juicio! No sé qué ventajas me dará, pero van a ser... Pero va a ser por historia. Este enlace social avanza por historia. De vez en cuando se aparecerá en mis sueños. Pero no haremos lo de siempre, sino que me seguirá interrogando. Espera un momento. Se me ha olvidado leer este, es importante. Se nos acaba el tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Qué es el tiempo siquiera? Hasta ahora yo pensaba que esto funcionaba en una ley metafísica donde el tiempo no existe y estábamos congelados, porque si no, no tengo otra explicación. Pasemos a tu siguiente objetivo. Pasemos a los spoilers. Tu siguiente objetivo. Bueno. Corrección. Fueron ellos los que os pusieron como objetivos a vosotros. A tu grupo primero, ¿verdad? La identidad de tu oponente es esta. La identidad de tu oponente es esto. Que hemos estado viendo de vez en cuando en las noticias y alguna gente lo rumoreaba. Medjet. Y tenemos un libro de ellos. No tenemos imágenes. Incluso los nombres y las identidades y sus identidades son desconocidas. Si lo que me has dicho hasta ahora es cierto, entonces este navegador, vuestro, sí, el Google Maps, que has mencionado, no hubiera funcionado en este caso. ¿Cómo los pusisteis como objetivo? Cuéntamelo todo. Spoilers, Medjet. Se ha guardado un resumen de la historia hasta este punto, sí. Es el Google Maps de los sentimientos. Pues básicamente. Es domingo. Y empezaremos nuestra historia sobre Medjet yéndonos a elementos y no haciendo absolutamente nada al respecto. Pero bueno. 35% de la gente cree que definitivamente somos una cosa que existe. Los ladrones fantasmas le hicieron que cambiara de actitud, ¿verdad? ¿En serio? Los ladrones fantasmas. Pues ya haces terceros. Son increíbles. No, es guay que hay gente que robe corazones. Ya digo que es una cosa que no hemos inventado nosotros. En la película de Indiana Jones, el tío que metía la mano en el corazón y eso y lo cogía la tienda, creo que tiene el copyright. ¿Cómo hacen que se arrepientan? Tengo curiosidad. ¿Quiénes son? En Calima... Meten ahí. Y luego a lo mejor se lo comen, depende. Para ganar su fuerza. ¡Ey! ¡Tú de ahí arriba! ¡Ey! ¡Estás ahí, ¿verdad? Baja para abajo. Oye, que tengo planes, Sojiro. Tengo que ir a hacer taca y mementos. Pensaba que podría. Hoy. ¿Será posible? Hey, mira los ingredientes en la nevera. ¿Me vas a enseñar a cocinar curry, a que sí? ¿Va a ser en plan tutorial o no? ¡Ey! ¿Qué pasa? Ah, no está bien. ¿No es mono? ¿El que no es mono? Ese fue el que el personal me recomendó. Sin embargo, ¿no vale esa impresora? ¿Qué? Sí que vale, pero no es eso. ¿De qué estáis hablando y cómo es mona una impresora? Ok. I'll be right over. ¿En Japón qué les ponen ojos anime de estos así saltones? ¿O algo las impresoras para vender más? Ok, iré para allá. Esto puede que lleve un rato. Te voy a dejar la tienda a tu cargo. Oye, que tengo que ir a un mundo mágico y maravilloso donde básicamente... Imagínatelo. Un mundo de fantasía donde es todo como un metro gigante lleno de mierda hasta las cejas. Y honestamente no es tan bucólico como podría pensar en un principio. Pero sí. Es el mundo de las almas humanas. No podía estar tan poco impoluto. Te dejo la tienda. Cierra por mí si no vuelvo. Entendido. ¿Tienes una cita? ¿O vuelves rápido? Sí, tengo que ir a Mementos de verdad. ¿Es una impresora kawaii? Debe ser una impresora kawaii porque no entiendo si no esa conversación por los derroteros que iba. ¿Tienes una cita? ¿Con una impresora? Oye, no voy a juzgar. Algo así. Qué... Digamos que qué molestos. Sí, lo que tú digas. Me encanta el traje de Sojiro. Y eso concluye las últimas noticias sobre el sospechoso Kaneshiro. Se dice que este caso es el resultado de las acciones de los ladrones fantasma. Pues dices tercero. ¿Pero qué pensáis? Creo que se ha podido saltar en live streams algunos frames. Pero bueno, espero que no se haya notado mucho. No conocemos un método, pero creo que son una amenaza. Que amenazan a esta... A nuestro país. Que sigue las normas, vamos. Este peligroso grupo está alterando los corazones de la gente. No es distinto del hipnotismo. Este es el típico experto que tiene en las cadenas. Que básicamente yo creo que venía con el set de televisión. Que son expertos en todo. Ya veo. Tienes, estás completamente en lo cierto. Me pregunto qué está pasando. ¿No ocurrió esto hace un poco tan bien? ¿Quién era? ¿Sabes? Ese artista famoso. Ah, Madarame, ¿verdad? ¿Quién le importa a Madarame? Castigaron a esa horrible gente, ¿verdad? En todos los ladrones fantasma no tienen culpa. Eso podría ser cierto, pero... Sí, lavado de cerebro. Sí, no sé qué estoy pensando. ¿No lo crees tú también, querido? Los ladrones fantasma no están haciendo nada malo, ¿verdad? Por supuesto que no. Probablemente no. No lo sé. ¿Dónde está la auténtica opción? ¿Quieres curry con ese café? Por supuesto que no. Probablemente no. No lo sé. Aquí solo curry. Claro que no. ¿Ves? Incluso él, que de ninguna forma podría estar involucrado con los ladrones fantasma, también lo dice. Que están haciendo el bien. Oh, mírala ahora. Deberíamos probablemente ir a casa. Ah, tienes razón. Gracias por la bebida. No, gracias nada. Son 5,50. O en... Yo qué sé. 800 yenes, como pone ahí cada uno. Lo que quiera costar esto. Sí, he recibido. ¿Por qué hay tanta historia? De repente pensaba que la historia hubiera sido el otro día. Pensaba que había terminado con la historia. Se van a... Me van a joder el domingo. Sí, hemos recibido que pensaba pasar en Memento. O sea, que el plan tampoco era espectacular. Pero bueno. Sí, he recibido los... Los... Informes en el caso de Kaneshiro. Pero y pensar que los ladrones fantasma, honestamente. Intentarían una idea tan absurda como la reforma social. Madre mía, de verdad. Qué idealistas. No puede ser. No saben que estamos en pleno 2000XX. Que esas son ideas pasadas de moda ya. Malditos hippies. Con sus ideales. Tienes toda la razón. No estoy contento tampoco con el... Apoyo general del público hacia ellos tampoco. También está el peligro del... Que el metaverso sea expuesto con sus continuadas acciones. Más gente en el ajo todavía. Aunque este ya estaba claro, ¿no? En realidad, hay una contramedida que él ha traído. Que parece útil. Consiste en hacer que los ladrones fantasma se destruyan a sí mismos si no está en intervención directa. Ah. Lo sabía. Rui es el traidor. Por eso habla tan fuerte. Matarle. A por él. Guerra interna. Haremos parecer que esos... Que esos... Los infartos cerebrales o lo que quiera ser que le dé a la gente. Que estas ocurrencias sean... Cosa suya. Que honestamente todavía no estoy seguro que realmente no sean cosa nuestra. Cuando entramos en las mazmorras de la gente hay muchas sombras por ahí que deben ser... La conciencia de alguien que estamos destruyendo. Yo eso lo digo. Y Bill Ward. El gato. El gato. Lo sabía. Maldito gato. Ven aquí. A por él. Ah. Yo también lo... Había pensado. Tenía... La sensación de que sería demasiado... Brutal para que fuera su propia idea. Aún así pensar que irías con un plan tan detallado. Con un plan tan detallado para aplastarles tan detallado e intentar que... Intentar que hacer que la cosa que ha empezado a la vez que cuando hemos empezado a nosotros hacer nuestras cosas sea causa nuestra... Tampoco hacía falta un plan maestro para ello, es... Tus acciones tienen que ser muy molestas para ti, pero más bien... Sí. Simpatizo. O sea, digamos que... Entiendo por lo que estás pasando. Te doy mi apoyo. Bueno, vamos a acabar con esto rápidamente y ponerlo detrás nuestro. Dejarlo atrás. Menuda vista. Sí, son unas vistas un poco... Parecen casi las favelas, tío, ¿no? Es que sea... Una vista acojonante. O sea, es una vista para malo de película acojonuda. Para decir, ajá, todo el mundo está debajo mío y tener ahí una silla rotatoria y un gato a lo mejor para acariciar mientras estás amenazantemente mirando hacia la ciudad en el horizonte. Pero sí, que no son unas grandes vistas, pero para el contexto sí, fíjate. Sí. Una tarea tan grande como una reforma social está más allá de un grupo como los Ladrones Fantasma. Estoy acariciando a Morgana, seguramente, que estará en el ajo también. Todos en el ajo. Solo a una poca gente le está permitida cambiar el mundo. Como a usted. Futuro. ¿Por qué futuro, entre comillas? Primer ministro. Y ahora... Muajajaja. No, no muaja. Vale, pues nada. No, risa malvada. Le faltaba la risa malvada. Le faltaba te atraparé la próxima vez, gacheto o algo así. Pero bueno, sí. Es Ryuji, lo sabía. Está en el ajo. Mierda, se ha hecho de noche. ¡Hey, soy yo! ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes lo que no estoy haciendo? Ir a Mementos. Vigilando la tienda. Estoy... He salido. Estoy en la ciudad, he salido. Es un secreto. Y puede o puede que no que incluya adelantales. Pero bueno, dejémoslo. Quieres sacar mi información, ¿verdad? Lo sabía. Estás en el ajo. Es un secreto. No te voy a decir nada. Pregúntale a mi abogado. No seas tan capullo. Apuesto a que estás en casa, ¿verdad? Vamos a pasarnos por ahí para el ya sabes qué. Nos vemos. No, estoy en un delantal. No podéis venir. Hey, estamos aquí para... Quedar. Ah, la fiesta. No es por lo que estamos aquí. Hemos venido a estudiar para los... Para los exámenes finales. Oh. Pensaba que era por la fiesta de bienvenida... Barra, fin de misión, barra... Habéis vendido el maletín, ¿cuál es mi parte? Y la única respuesta que voy a admitir es toda. Todo es mi parte. ¿Sí? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué estoy aquí yo también? Pues para estudiar, honestamente, no. Porque tú vas en otro curso. Y el otro va a otro instituto distinto. O sea, que los temas serán distintos a lo mejor. Tú eres uno de nosotros ahora, así que nos ayudas a estudiar, ¿sabes? Hostia, esto a lo mejor cuenta como estudiar de verdad. Tienes razón. No necesito estudiar. Al fin y al cabo, acabo de subir de nivel hace poco. Pero no quiero. Y además hay que decirlo como si fuéramos un niño pequeño, además. Pero no quiero. Quiero ir a eventos. Eso es. Tienes que ayudarnos a estudiar. O si no, vamos a suspender muchísimo. Chantaje emocional. El caso es chantaje de alguna forma. Incluso tú dices esas cosas. Oye, son puntos gratis. Nunca le digo que no a puntos gratis. Dejemos a los chicos con sus cosas. No pude preguntarlo la última vez que estuve aquí. Pero, ¿qué es este sitio? Al dueño de la tienda no parece que esté nunca por aquí. Ah, le gusta irse de pilinguis. Aquí es donde vive este tío. Tengo nombre, ¿sabes? Tiene circunstancias. Están circunstancias complicadas. Podemos contarle sobre eso, ¿verdad? En realidad, cuéntalo. Es una cafetería, mujer. Claro, a lo mejor, ya digo, está con su síndrome de Misuru. ¿Qué es eso de café? ¿Y hamburguesa? Nunca lo sabremos. Eso es terrible. Oh, Dios mío. A Misuru la llevamos al Wilder Burger. En el Persona 3, ¿verdad? Donde luego, en este juego, un tío desnudo cocinaba las hamburguesas. Mira, probó más de una cosa nueva esa noche. Eso es terrible. Ann, Yusuke y yo somos básicamente lo mismo también. Quiero decir, no estamos tan mal como este tío, sin embargo, sigo teniendo nombre. Es solo algo que no podemos nunca ponerse. Y por eso nos volvimos todos los tío de la nariz. Simplemente hay una cosa en la que no podemos aguantar. Por eso... Por eso nos volvimos todas las dones fantasma. Y por casualidad, básicamente. Y por el tío de la nariz. No te olvides de mí. No te olvides de mí. Ya lo sé, ya lo sé. Todos somos parte del equipo. ¿De qué equipo? ¿De qué equipo estáis jugando vosotros dos? ¿De parte de quién? Porque podría haber traidores también aquí. Por cierto, Makoto, ¿no hay alguien a quien tampoco puedas perdonar? ¿Como algún corazón que quieras cambiar inútil, eh? ¿Inútil? Eso es un secreto. ¿Eh, inútil? Oh, ¿así que alguien así? Podría simplemente decirnoslo, ¿sabes? No tiene por qué ser tan fría. Eso aparte. ¿Tenéis alguna intención realmente en estudiar para el examen? Yo he subido de nivel hace poco. O sea, no. En realidad no. ¿Está bien si me voy entonces? Wow, ¿qué ha pasado cuando yo no estaba? No, no, estaba de broma. Por favor, enséñanos. Uh, ¿cuál es este término? ¿Es fobia? Así que tiene que ser algún miedo de algún tipo. Creo que es el miedo a los sitios abiertos. No lo oyes muy a menudo, sin embargo. Déjame el vocabulario y las frases largas a mí. Aunque apesto con la gramática correcta, sin embargo. Sí, viendo el mens... ¿Tú no me escribiste un mensaje de texto de estos que era indescifrable? Eso fue en el 4, eso fue en el 4. Aunque estudiamos inglés, no es como si fuera a utilizarlo en el futuro. Y en lo que se refiere a ti, tu japonés también es cuestionable. ¡No, cállate! ¿Explica los sentimientos del escritor? ¿Para qué vale eso? Es imposible, no puedo memorizarme todas estas fórmulas. ¿No hay una buena manera de equivocarse? Es imposible, no puedo memorizarme todas estas fórmulas. ¿No hay alguna forma de hacer trampas? ¿Por qué no nos tomamos un descanso? ¿Hemos empezado siquiera? Y este ha sido un reportaje de seguimiento del sospechoso Kaneshiro. Ahora, Akechi-san anda, mira. El que faltaba pal duro. No le gustan las cámaras casi. Honestamente, creo que Akechi es el típico experto que yo creo que venía con el estudio. No el otro tío. Porque está más en la televisión que el del tiempo. Mira que alargan cada vez más el tiempo. Este caso se dice que es el resultado de las acciones de los ladrones fantasma. Pero en realidad es esto, ¿cierto? Considerando que una tarjeta de visita estaba repartida por allí, creo que no hay posibilidad de error. La pregunta es, ¿qué hicieron realmente los ladrones fantasma? Si realmente manipularon el corazón de un sospechoso, digamos que proyecta una sombra de duda en la autenticidad de cualquier confesión. No. No sería sospechoso si al haber manipulado su corazón le hubiera dado un infarto de miocardio. Porque ya digo que lo de decirlo de manipular el corazón sigue siendo una mamarrachada muy grande. Entonces, ¿al manipular corazones los ladrones fantasma fabrican crimes que puede que no existan? No. No, yo creo que hay pruebas, testigos, víctimas de gente que ha sido estafada, manipulada, coaccionada... No podemos negar la posibilidad salvo que... Como hayamos obtenido la... Honestamente iba a hacer una similitud con la tortura, que creo que me voy a ahorrar. Y aparte, en el caso de la tortura sí que hay posibilidad de que el crimen sea ficticio. Confesar cosas que no se han hecho. No hay duda de que los ladrones fantasma están exponiendo... Están... Sí. Exponiendo injusticias ocultas de la sociedad. Sin embargo, esto lo hacen dejando a un lado a la ley. Su forma de pensar es muy peligrosa. Así que de alguna forma son forajidos. Sí, esto no es distinto de los criminales a los que... a por los que van. Esto no se puede pasar por alto. Esto nos va a venir súper bien para concentrarnos para los exámenes. Creo que no vamos a subir ningún punto de inteligencia. Ya veo. Ya veo y una mierda. ¿Por qué nos están tratando como si fuéramos los malos? Déjales que digan lo que quieran. Mucha más gente está empezando a entender que lo que hacemos está bien. Después de todo, Yusuke no ha parado de hacer lo suyo. ¿Cómo puede concentrarse? Cuando estoy dando vueltas por esto y por ahí por la ciudad, oigo a mucha más gente hablar sobre nosotros también. Y el foro ha estado lleno de... ...entusiasmo. ¿Crees que lo hemos... ...digamos que hemos... ...que sí, hemos triunfado? ¿Crees que hemos triunfado ya? No seas pomposo por haberte enfrentado con algún... ...macarra de las calles... ...algún, sí. Algún criminal callejero. Déjalo para cuando nos enfrentemos a algún objetivo mayor. Solo tenemos que ir a por uno más grande, ¿verdad? Pero más grande empieza a ver pocas cosas. Era un jefe... ...de la mafia. Ese era el plan desde el principio, de todas formas. Cierto, será mejor si empezamos a pensar sobre ello. No habíamos venido a estudiar. Puede que sea raro que a lo mejor esté insistiendo sobre esto, pero quiero puntos gratis. Apuesto a que lo encontraremos enseguida. El... ...viento sopla en nuestra dirección. Y todo eso, básicamente, como tenemos... ...viento en popa. Siento que no podemos perder contra nada ahora mismo. Sí, no te hemos visto todavía... ...cierto tío que vive en Mementos. Ya lo veremos, eventualmente. Te van a caer las bragas, Ryuji. Bueno, ya decidiremos eso, eventualmente. Tenemos que superar nuestros exámenes primero. Mementos. Ahora se acabó el descanso. Volvamos a... Eso me recuerda a la fiesta de celebración. ¿No íbamos a hacerla después de los exámenes? Ah, es verdad. Pensad que hayáis venido para eso, pero no. Era después de los exámenes. Pues mira, una cosa que esperar para hacer. Sí, eso creo. ¿Dónde deberíamos ir? Me siento que estudiaría mejor si tengo algo que esperarme. ¿A dónde deberíamos ir? Siento que estudiaría mejor si... ...tengo algo en lo que... ...esperar, vamos. Tengo algo en lo que esperar. El último fue en un buffet en un hotel. El último fue en un buffet en el hotel. No hemos ido a ningún lado desde entonces. ¿Un buffet? Eso es lo que ha llamado tu atención. ¿Dónde estaría bien? Hey, ¿qué hay de fuegos artificiales? Un festival de fuegos artificiales. El típico en verano, seguro. Oh, sí. Es esa temporada, ¿eh? Eso me parece bien. Mientras sigue intentando desviar la atención para estudiar de una vez, pero va a ser que no. Es difícil ignorar un buffet, pero... ...cogeré las bellezas del verano. ¿Aún así? Requiero que... ...hagamos un festín durante el festival también. ¿No te dan de comer en... ...en el dondequiera que estés, en la residencia esta de estudiantes? ¿Que te roban el dinero de la comida a los compañeros o algo así? ¿Tenéis una yukata? ¿Vais a llevar una yukata? ¿Sigo sin comprender la obsesión que tienen los japoneses con las yukatas? Parece que a mí me recuerdan siempre a una bata de estas de salir del baño, pero... ...pero bueno. Cada cual con su afición. ¿No suena bien un festival de fuegos artificiales? Tú también lo piensas, ¿verdad? Es una idea genial. En realidad no. Pero hace calor fuera. Y la tercera opción vuelve a ser quejarnos como niños pequeños. Pero hace calor en todas partes. De eso se trata el verano. Es una gran idea. Tampoco me ibas a dejar elegir, o sea que... Da igual lo que diga. Sois cuatro contra uno. Eso de estar todos de acuerdo quiere decir gran mayoría sin contar con el prota. Está bien, el festival está decidido. El festival de... ...fuegos artificiales, entonces. Vamos a... ...esperar que sea uno bueno. Los estudios primero. Los estudios bien primero. Sin embargo, no dejaré que ninguno de los otros falléis. Ninguno de los exámenes. ¿Está claro? Sí, señora. Menos mal que la primera frase que estaban espiándonos, que seguramente no sea la primera, lleven bastante tiempo, no es... ¡Ey! ¡Oh, Dios mío! ¡Somos muchísimos ladrones fantasmas! ¡Ay, madre mía! ¡Cómo de ladrones y cómo de fantasmas somos! Aunque creo que en la conversación ha venido varias veces, pero hubiera sido Ryuji el primero en decirlo, seguro. Seguro... ¡Está bien! ¡Festival de foros artificiales! Que sea uno bueno y eso. Estudiar. Copón. Sí, señora. Nos están espiando muchísimo. Eso es bueno. ¡Hogos artificiales y yukatas! Supongo que es esa época del año. Sí, la época del año de no ir a mementos en todo el día. ¡Ey! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ey! Así que... Esta es eh... Oh, he visto este peligroso y casi psicótico blog que encontré. Que no ha aparecido en el foro todavía, pero un blog no es un post. Bueno. ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! Eso es todo lo que dice. El rumor es que... Está hablando sobre su novio. ¿Suena peligroso? Eh, está bien. Es internet. Las amenazas de muerte están a la orden del día. No quiero involucrarme. Creo que eso empieza a requerir atención de expertos. ¿Suena peligroso? Eh, está bien. No, no quiero involucrarme. Seguro que no es nada. La palabra matar en internet creo que ha adquirido un nuevo significado. No, lo que está diciendo está completamente fuera de lugar. Y todavía se vuelve peor. También es algo personal. Alguien te está amenazando a ti en particular. Por lo que pareces estudiante de Sujin. Dime que no es quien yo creo que es. ¿Sabes? Una chica llamada Yumeko Mogami. Siempre está cerca de las clases en el segundo piso. Por favor, tienes que hacer algo antes de que se vuelva peor. Dime que no es lo que yo creo que es. Oh, esto es una buena oportunidad para nosotros. Y justo a tiempo, porque se supone que mañana quiero ir a Mementos. El cambio de corazón de Canesiro probablemente haya abierto partes más profundas de Mementos. Vamos. Hagamos tiempo y hablemos sobre ello en el refugio. Sí. Y va a ir. La chica enferma de amor. Pero vamos, la enamorada acosadora cibernética. Por internet, vamos. Tengo sospechas. Que ya veremos si se cumple o no. Pero es domingo. Ahora, más noticias sobre Canesiro. Es lo mismo de siempre, nadie le importa. O sea, las noticias son repeticiones casi todas las veces. Y no hace falta proteínas. Pensaba que hoy podríamos comprar cosas con dinero que no tengo. Pero bueno. Gato, tengo una sospecha. Exámenes antes de los fuegos artificiales, ¿eh? Deberíamos dejarlo por ahí a dormir. Así que bla, bla. Puñetelo, gato. Va haciéndome toda la... Vale, un momento. Tengo una pregunta. ¿Puedo... Los días que el gato me obliga a no hacer nada, ¿puedo hacer herramientas? Vamos a no hacer eso. ¿Y por qué? No salgo de mi cuarto y apenas me lleva tiempo, estúpido gato. Dejémoslo por ahí. Vayamos a la cama. Me lleva la... Me tiene el horario al milímetro el puñetelo gato, tío. No me deja hacer nada. Quiero libertad. Me pregunto cuál es la meta de los ladrones fantasma. ¿Están solamente escogiendo a gente mala para robarle los corazones? Tal vez alguien le esté pidiendo que lo haga. Ey, ¿no tienen un foro o algo así? ¿Qué hace pasa si pides una petición y la hacen? Es mi asistente, no. Yo creo que es más bien... Como una especie de inquisidor. Que me dice lo que tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer y no me deja ningún tipo de libertad. ¡Hombre! ¿No tienes ninguna grabación hoy? Córtate el pelo y deja el maletín ese, por Dios, es ridículo. ¡Qué de manera más refrescante! ¿Qué estás haciendo? No esperaba que los ladrones fantasma... Suprimieran o eliminaran a un hombre. Que incluso la policía tenía problemas con él. El hecho es que tienen tanto apoyo online... El hecho de que tengan tanto apoyo online es problemático. Estoy en un aprieto ya que previamente los denuncié. Y ayer. Ayer mismo también. O sea que ya has decidido cuál va a ser tu línea a seguir. Va a ser seguir denunciándoles. Seguir diciendo que son criminales. Todas estas entrevistas... De estos días... Me preguntan sobre eso. Aún así, ¿podemos realmente decir que los ladrones fantasma están en el lado de la justicia? Solo con este ejemplo. ¿A qué te refieres? No deja que la gente que hable. Deja que la gente hable. Deja que la gente diga lo que les haga de los huevos. Ah, gracias. Pero me he dado cuenta de que no estás diciendo que los ladrones... No estás diciendo que los ladrones fantasma... Están en lo cierto. Supongo que es una forma injusta de decirlo. ¿Por qué sería injusta si no sospecharas ya que estamos involucrados de alguna forma? Originalmente estaba... Investigando los... Incidentes de los... Ataques estos cerebrales. Los infartos cerebrales o lo que quieras que le pase a la gente. Los comas. Pues entran en coma, ¿no? La peña cuando pasan las cosas. Creo que es... Básicamente la gente entra en coma. ¿No crees que es similar al cambio de corazón que los ladrones fantasma están haciendo? No. No. Una cosa es quedarse en coma, desmayado y sin poder hacer ni decir nada. Y otra cambiar de actitud. Ahora que lo pienso, sus acciones son similares a los casos de ataques psicóticos estos que ocurren. Digamos, con el ritmo en el que aparecen las víctimas. En bolias, básicamente. Que sí, que puede o puede que no sean subproducto de lo que hacemos en los palacios y o en mementos. No lo descarto. Es imposible no ver una conexión ahí. Oh, lo siento. No quiero hacer que llegues tarde. Nos vemos luego. El tren no ha llegado. No estamos perdiendo tiempo. Que sí, que cosas de la historia. Fantástico. Somos todos culpables. Pero sobre todo el gato. Ah, todavía hay más gente que lo normal hoy. Ahora, la noticia del tren. Los titulares son... El círculo criminal de Sibuya lo revela todo. Las confesiones del líder han llevado al arresto de otros miembros clave. Uf, sería... Accidente en la carretera. Sería lo de conducción temeraria repentina. La muerte del conductor se ha confirmado. Aumentando la lista de muertos a cuatro. El número de muertos a cuatro. Y sitios populares de Tokio. Creo que hay una noticia que no pega con nosotros las dos. Ven a ver el festival de fuegos artificiales. El 18 de julio. Las noticias, como siempre, siguen hablando sobre mí y solamente sobre mí. Y hacia mí. ¡Ey! Fuegos artificiales. Sí, ya lo sé. El 18 de julio ha dicho. Será la fecha o cuando sea lo de los fuegos artificiales. Gracias a... Canesiro por confesar. Esa organización está cayendo como un castillo de naipes. ¡Eh! Nos vamos a volver más y más famosos. En clase hablan de nosotros o alguien que conocemos. Las noticias son sobre nosotros. O algo que hemos hecho. O algo que hacer. Y la gente solamente... Solamente está hablando. Los alumnos sobre... Oye, ¿conoces el puñetero juego este del ajedrez misterioso? Deberías empezar el enlace social un día de estos. O sea que sí. Los ladrones fantasma. Míralo, la clase va sobre nosotros también. En esta sociedad, dominada por internet, cualquier cosita... Consigue sus cinco minutos de fama. Pero... Es solamente como un... Fugaz fuego artificial. No había seguro que ninguna otra forma de construir esa frase, ¿a que no? Están destinados... A ser olvidados después de que termine el verano. A ver qué lo pienso. Hay un organismo que... Que tiene su brillo o su destello fugaz. Que tiene poca vida, vamos. ¡Eso es! Las luciérganas. Y las voy a llamar luciérganas y no podéis hacer nada al respecto. Probablemente sean similares como criaturas mágicas para vosotros, críos de ciudad. Oye Céscun, tú no has estado completamente corrompido por la vida en la ciudad todavía. Así que aquí viene una pregunta. ¿Cuál es el nombre de la sustancia que produce la luz en las luciérganas? LUMINARINE. BEBERINE. O LUCIFERINE. Que LUCIFERINE parece como una especie de... Muñeco de recuerdo o algo así que puede que fabriquen en Japón de un lucifer pequeñico. De estos a lo mejor con la cabeza que se balancea. No estoy seguro. LUMINARINE. BEBERINE. O LUCIFERINE. El pequeño lucifer. El amigo de los niños. LUMINARINE. LUMINARINE. Por ejemplo. No. No era lo que sonaba menos ridículo. La respuesta pequeña era LUCIFERINE. El pequeño lucifer. Emite luz cuando se combina con oxígeno. Una luciérgana. No puede llorar pero... No puede llorar. Así que quema su cuerpo. Eso dicen. El diablo. Su luz. En realidad es una reacción química llamada luz fría. No produce calor como el fuego. Así que luciferine es incluso menos... Tiene menos sentido pero... Esa era fácil ¿verdad? Yo la sabía. Tú te callas. Tú como todo seguías pensando que luciferín era un pequeño lucifer. La mascota de algún distrito en Japón o algo así. Seguro. Sí. Sí. Ese lo sabía definitivamente. Oh mierda. El persona está mirando. Date la vuelta. Ahora que lo pienso. Va a haber... Un festival. De fuegos artificiales la semana que viene. Puede que no sea mala idea ir a verlos. Eh. 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 Ya. Sí. No hace falta que me lo insistáis. Si los que organizan los eventos son la gente de mi equipo. Yo realmente no decido si vamos a un sitio o vamos a otro. Es obligatorio ir a ver los fuegos artificiales y ya decidirá mi equipo dónde vamos a ir. Sin embargo no os volváis cegados por las luces lejanas cuando tenéis exámenes justo enfrente vuestro. Quiero ir a relajarme en algún sitio después de que terminen los exámenes. O el verano. No sé qué ha dicho el gato. No estaba leyendo realmente. Estaba intuyendo lo que iba a decir prácticamente. El 18 del 7. Oh Dios mío. No había absolutamente ninguna pista que me pudiera haber dicho cuándo íbamos a ir al fuegos artificiales. Toda esta conversación ya sé lo que va a ser. Pero es el día marino, el día del mar o algo así. Los exámenes terminan el 16 así que eso debería estar bien ¿verdad? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué vamos a estar hablando? ¡El festival de fuegos artificiales! Joder, es realmente rápido para buscar esas cosas. Impresionante Ryuji, salvo que yo también he visto las noticias del tren. ¡Vuelve a estudiar! Impresionante Ryuji, vuelve a estudiar. Lo del Lucifer pequeñín va a entrar en el examen probablemente. Y la respuesta seguramente puede que sea un pequeño Lucifer. Eh, vuelve a estudiar. Haré eso mañana. Estamos en medio de clase, hablar de estas cosas después. Sí, sí. En Japón hay días para todo, en todas partes hay días para todo. Y la única forma de saber qué día es es mirar Twitter y ver cuál es el hashtag o lo que sea primero. Y decir, mira, es el día de no sé qué. ¿Hay que hacer algo o no? Realmente vale. Los examenes empiezan el miércoles, ¿verdad? Asegúrate de estudiar. Y por estudiar... Creo que es el único día que no me has hablado sobre Mementos. Digo según me está hablando sobre lo que te ha dicho Mishima. Digo, oh Dios, ¿vas a querer que estudie en lugar de que vaya Mementos? No, realmente quiere que vaya Mementos. Sí, diles a Mishima y Mementos y Mementos y Mishima. Pues vamos a Mementos y Mishima el lunes. Vamos a refrescos. En el patio. ¿Vas a comprar algo para Eber? ¡Claro que sí! Y cuanta más placenta, mejor. Solo tengo 43 de cada uno, pero podrían ser más. Tendría que gastarme 190 yenes para comprar estos, pero merece la pena. Al cambio de la pizarra... ¡Uy, no me he dado cuenta! Poco lo miro. Seguro que no se me olvida mirarlo. Definitivamente no, no sería la... Sería raro, vamos. No creo que se me olvide. Y a lo mejor ya sí que me están empezando a sobrar refrescos. Pero va a ser no comprarlos y que me falten, así que... Hay que coger buenas costumbres, que es comprar todos los refrescos siempre. Igual que en Persona 4. Aunque en Persona 4 era más fácil porque solamente había dos máquinas. No 27 repartidas por todo el mapeado. En las... A ver, un momento. No he comprado todavía en el arcade. Siempre se me olvida el arcade. Voy al arcade ahora enseguida. Los refrescos parece que no, pero no terminan de sobrar. ¡Uy, hace calor, cío! Están los grillos por ahí. Más placenta, gracias. Y el arcade y ya. Vamos a Mementos. Ahora sí. Nunca hay suficiente placenta, pues eso. ¿Vas a comprar algo que sí? ¡Hala! Bien. Mementos. Vamos a Mementos. No hay nada más que hacer hoy. Aquí. Lo de la pizarra. Es que ya he venido. Bueno, vale. Ah, han vuelto a dibujar a los ladrones fantasma. ¡Joder! ¿Cómo te llames? Akechi. La gente realmente está empezando a apoyarnos. El logo está un poquito... No es... Está un poquito mal, sin embargo. Ya, pero nuestro logo ya estaba un poquito mal la primera vez que lo dibujó Ryuji. De hecho, creo que se parece al primer logo. Ahora sí. Lo han dibujado en forma anime o en forma de impresora, según como lo mires. Con ojos y sonrisa supermona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!